Buenas tardes, bienvenidos a Lodoc, es un gusto para mí finalizar esta semana con todos ustedes en este espacio, precisamente hoy compartiendo un tema de mucho interés para todos, es el tema de la fibromialgia, esa dolencia, ese dolor físico que nos molesta, que nos limita. Hay muchas personas que lo padecen, está muy asociado con el estrés, también hay otras causas, y hoy las vamos a descubrir precisamente con nuestro invitado, el doctor Juan Camilo Botero, él es médico, internista, epidemiólogo, y pues ampliamos ese tema y sobre todo nos gusta que ustedes participen y hagan parte de este espacio a través de nuestra línea telefónica, el 268-6033, o nos escriban a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín, con el numeral Alodoc, porque claro, este consultorio precisamente hoy médico, está diseñado para todos ustedes para resolver esas inquietudes, y para que entremos un poco más en contexto y entendamos en qué consiste esta enfermedad, vamos a ver este video y ya mismo estamos compartiendo con nuestro especialista, bienvenidos. La fibromialgia es una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas. Las personas con esta patología pueden ser más sensibles al dolor que aquellas que no la tienen, esto se conoce como percepción anormal del dolor. No se conoce la causa exacta de la fibromialgia, sin embargo, los investigadores piensan que ciertas circunstancias pueden contribuir a su aparición. Hoy hablamos de fibromialgia y ahí lo vemos, me duele todo, es como la queja más generalizada en las personas que están padeciendo este tipo de dolencia, pero no quiere decir que porque usted le está doliendo todo tenga fibromialgia. Hoy vamos a descubrir precisamente cuáles son esos síntomas, las causas, el tratamiento que puede tener esta enfermedad y cómo está asociada con el estrés. Ojo, porque estamos viviendo épocas complejas en las que precisamente se vive con mucho estrés y puede desembocar en muchas patologías. Saludamos al doctor Juan Camilo Botero, médico internista, epidemiólogo, y con él compartimos esta tarde en Alodoc. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, excelente. A ustedes, Sandra, a ti y a todo el personal de Telemedellín, gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy bien. Juan Camilo, estábamos hablando hace un momento, bueno, venimos preparando el tema hace unos días, el tema de la fibromialgia. Vamos a definirlo bien, para que las personas que están en casa, pues comprendan de qué se trata esta patología. Bueno, antes de que empecemos, ¿qué es? Una invitación, sin duda alguna, es que esta enfermedad existe, porque me duele cuando yo digo dolor, lo estoy sintiendo. Y yo quiero que a partir de ahora esta enfermedad no se invisibilice, sino por lo contrario, la traigamos y que sea visible. Nos acostumbramos a decir a una persona que no siente nada, y esa persona por dentro de su cuerpo está sintiendo dolor, un dolor que la incapacita y la limita en su vida. Entonces, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad que tiene un compuesto de fibro, que es esa fibra, ese dolor de la fibrosis del músculo, mialgia, dolor muscular. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta esa unión, porque va a ser un dolor persistente, una enfermedad que es crónica, pero que se puede controlar, obviamente con muchas, con muchos manejos, y que puede tener una mejoría y mejora la calidad de vida. Perfecto. Me gusta mucho cómo empezaste definiendo esto de que sí existe, que sí hay dolor, porque quizá en nuestro entorno es posible una persona cuando padece dolencias físicas, que quien está sano no entienda, porque esa persona se está quejando, si no se le ve sangre, no tiene como algo visible que efectivamente invite a pensar que tiene algo la persona. O sea, me gustó mucho esa introducción que has hecho al tema que traemos hoy. Pero entonces, hablemos de las causas. ¿Qué causa la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad que empezó a partir de los años 90. Esa enfermedad se fue gestando hasta que, obviamente, la Organización Mundial de la Salud la estableció como un diagnóstico que tenía que ser, sin duda alguna, establecido y claro, para poder generar. La fibromialgia ha ocurrido en personas que han tenido estrés postraumático, después de un abuso, después de un accidente. En algunas ocasiones también, después de un bullying. Se ha asociado, inclusive, yo voy a decir aquí una palabra, fibro bullying, porque en muchas ocasiones llega a nuestro consultorio la persona, vamos a llamar a esta mujer que llega a donde nosotros, Margarita, de 28 años, quien ha padecido un sin número de circunstancias complejas en su vida, como por ejemplo, maltrato, tiene sus dos hijos, tiene un teletrabajo y eso hace que la embargue en sensaciones de angustia, de preocupación, de frustración y ansiedad. Y de un momento a otro, Margarita, a sus 28 años, empieza a presentar dolores en varios puntos del cuerpo, asociado a problemas del sueño, a fatiga y guau. Llega a donde el médico y el médico, por alguna razón, le dice, no se queje tanto. No, eso es normal de la vida. Y como es algo normal, entonces llega a la casa y le empiezan a decir, ahí va María Dolores, porque ahí viene la primera etiqueta y yo genero una etiqueta. Y cuando yo genero, es la señora María Dolores, entonces ella se va a quedar. ¿Y qué hace el ser humano? No se queja. ¿Se acomoda? Claro. Y aprende a convivir con el dolor. Total. Se acomoda para no tener queja y al no tener queja, todo se lo traga. Y cuando yo me trago mis cosas, me ahogo. Definitivamente. Las causas. Estamos precisamente en eventos traumáticos, lesiones frecuentes o infecciones virales. Pueden ser como más o menos tres grupos de causas de fibromialgia. Empezamos un poco hablando de esos efectos traumáticos. Entonces, puede ser que una persona tenga un accidente y al final resulte con problemas de fibromialgia. Pero yo te quería preguntar, ¿es posible que alguien nazca con este problema, que ya lo traigamos desde pequeños? ¿O es una cosa que se desarrolla en la vida? Buenísima la pregunta. Existe algo en medicina que se ha incorporado durante los últimos años que se llama la epigenética. Es algo generacional. Si mi madre, por alguna razón, tuvo fibromialgia y la mamá de la madre también y la hija pudiera tener, sin duda alguna, un marcador genético. Ahora, que nace con la fibromialgia es una enfermedad que se desarrolla por el entorno que yo me muevo. Entonces, tengo lo biológico, la parte social y algo que es psicológico. Ahora, si yo tengo, digamos que ese entorno y hay una infección viral, podría ocasionar que haya un dolor en todo el cuerpo asociado también. Y pues aquí quiero decir, el 12 de mayo se celebra el día de la fibromialgia y el día de la fatiga crónica. ¿Y por qué lo digo? Porque hay virus que generan fatiga crónica y la fibromialgia es el hermanito de la fatiga crónica. Y yo quiero que si de pronto alguna pregunta la pueden hacer, ustedes, el público, nos diga si han tenido fibromialgia y fatiga que ustedes como que no se quieren levantar. Bueno, pues precisamente tenemos una llamada. Vamos al 268-6033. La 33, ella es Ana López de Robledo y le damos la bienvenida. Ana, ¿cómo estás? Pues con fatiga crónica, dolor en todo el cuerpo. Le cuento que no me he bañado, no me provoca bañarme, no me provoca hacer nada. Tengo mucho dolor. Es cierto todo lo que dice el doctor. Y muy triste también porque la medicación que a uno le envían realmente simplemente lo adormece. Pero es muy triste saber que nosotros como pacientes de fatiga crónica y dolor crónico no haya realmente una cura. Es muy triste de verdad porque en ese momento yo me siento sin, o sea, sin fuerzas, no me provoca nada, me duele el pelo, no quiero ni peinarme, no quiero absolutamente nada. Entonces es muy triste de verdad que lo que él dice es muy cierto que a uno lo creen como María Dolores. Porque realmente es un dolor óseo muscular muy fuerte, donde a uno le dicen deben de hacer ejercicios y de verdad donde uno va a sacar fuerzas para uno hacer ejercicios. Dicen que hemos de cambiar la mentalidad, pero es que es tan fuerte el dolor que para cambiar la mentalidad es muy dura también. Entonces qué rico que el doctor nos diera como unas bases bien claras para nosotros que somos de este tipo de pacientes tan crónicos, tan crónicos. Porque solamente nosotros los que lo estamos viviendo lo sentimos y lo padecemos muy grandemente y que realmente no vaya a haber una cura. Entonces quisiera como saber medio controlar esta situación porque realmente reumatología, tantos médicos que nos tratan a nivel de esta enfermedad o dificultad en la salud no haya un control realmente verdadero para que nos ayude. Les agradezco bastante. Te agradecemos nosotros por estar precisamente en sintonía, por llamarnos y qué curioso también que estés viendo este programa y hoy hablando de fibromialgia. ¿Qué le podemos decir a Ana? Bueno, supremamente interesante, te entiendo. Inclusive me coloco en tus zapatos, que es lo que es esa empatía. Y aunque lo hablaremos al final del programa, uno de los aspectos importantes, tú ya lo dijiste, es lo farmacológico, pero existen otras medidas. Y voy a, digamos, adelantarme a algo que llamamos Tai Chi. No sé si tú ya has experimentado el Tai Chi, pero es una de las técnicas ancestrales donde te puede ayudar mucho a mejorar. Y te voy a explicar por qué el ejercicio, que obviamente tiene que ser cautelosamente realizado, te puede aumentar el dolor. Cuando yo hago mucho ejercicio, el músculo se fatiga, se cansa y eso genera que cuando hagas el ejercicio extremo vas a estar más fatigada. Cuando tú tienes ejercicios que son controlados, eso hace que tú estés respirando más relajada y te puede generar una disminución de la sensación, digamos, de fatiga, de dolor y te puedes en ese momento sentir mejor. Es cierto que es una enfermedad crónica, pero no nos podemos meter en la cabeza, que obviamente yo vivo, mira como dijiste la palabra, no me he despertado. Te propongo hoy que te despiertes, si tú te despiertes y te levantas, al cuerpo le enseñas de una manera diferente y te propongo, porque no te das un baño, bañate. Con eso el cuerpo ve que eres capaz de hacer algo diferente, porque si no, el cuerpo no hace un hábito y se queda ahí. Entonces podemos hacer esa situación diferente. Y cuando estás hablando de ejercicios, entiendo que es mejor no esos ejercicios de impacto, sino ejercicios más suaves, estás proponiendo el Tai Chi, quizá el yoga también sirva para esto. Entonces es buscar también qué le viene bien a mi cuerpo y cómo poco a poco le vamos dando también esos ejercicios de estiramiento que también son importantes y ahorita lo vamos a ampliar. Vamos a hacer una pausa. Hoy estamos hablando con el doctor Juan Camilo Botero, precisamente de fibromialgia y ya saben que las líneas abiertas para que ustedes nos dejen sus inquietudes. 268-6033. Ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Seguimos avanzando en esta tarde con el doctor Juan Camilo Botero, hablando de la fibromialgia. Llega el momento de que comentemos un poquito de sus factores de riesgo. ¿Qué hay de cierto que las mujeres somos más propensas a padecer fibromialgia y por qué? Bueno, entonces, sin duda hay una relación 9 a 1, 9 mujeres por un hombre. La edad en promedio está entre los 20, 30 a 50 años. Si yo tengo una mujer, un hombre con una enfermedad dolorosa mayor de 50, 60, habría que empezar a sospechar otra patología diferente que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Pero esta pregunta, ¿por qué las mujeres? Se ha definido una hipersensibilidad en algunas zonas cerebrales, que son llamadas, para no hablar en chino, la ínsula y la zona singular del cerebro. Pero esto lo que hace es estimular por la parte hormonal. Entonces, esa parte hormonal hace que hay una hiperalgesia, un aumento del dolor en la parte muscular. Pero quiero ir un poquito más allá y los quiero ir devolviendo, como ustedes saben, devolverse al pasado. Cuando estábamos en las cavernas, las mujeres tenían que estar protegiendo a sus hijos, a la abuela. Tenían que estar haciendo la comida y es lo que generaba una multitarea. Hace poco escuché de una persona que dijo, vivo las carreras. Y cuando dijo esa palabra, las carreras, es que vivimos de una u otra forma como un bólido, como si fuéramos Fórmula 5. El hombre lo que hacía era ir a cazar. Entonces, la mujer tenía que intentar no perder el control. Y des en cuenta que muchas veces cuando perdemos el control, nos empieza a dar angustia, ansiedad, un peso. Y ese peso se va a ver reflejado en todo el cuerpo. Esa es una de las cosas que suele suceder. Me parece interesante lo que dices porque vivimos a las carreras. Yo creo que estamos en un mundo demasiado ágil y como que nos dejamos envolver por eso. Y finalmente se van desarrollando este tipo de enfermedades. Entonces, las mujeres tienen el doble de probabilidades de tener fibromialgia, según lo que estamos hablando. Las personas de edad mediana, las personas con algunas enfermedades como lupus, artritis, reumatoide, espondilitis, anquilosante, ¿cierto? Y las personas con algún familiar que tenga fibromialgia, que era lo que hablábamos al principio. ¿Si existe un factor genético en esto? Sí, sin duda alguna hay un marcador genético. Pero, ¿qué les parece si cambiamos nuestra genética? Yo puedo tener un entorno complejo, disfuncional, pero si yo por alguna razón modifico mi entorno, modifico mi vida, modifico mis creencias. Entonces, los invito que hay una genética, claro, pero también yo puedo modificarla y eso generaría que yo esté mejor. ¿Les da sentido? ¿Les parece bien? Eso yo lo puedo hacer. Ahora, Sandra, tú decías, claro, hay fibromialgia idiopática, digamos lo que es primaria, que la persona aparece con dolores en el cuerpo, la fatiga, los trastornos del sueño y, ojo, hay algo que lo hemos llamado fibroniebla. Esa niebla que me altera la parte cognitiva y no me deja pensar. Entonces, yo no tengo memoria, pero puedo tener fibromialgia idiopática o tener una fibromialgia asociada a patologías autoinmunes, como tú lo dijiste, como el lupus, como la artritis, como enfermedades de Jogren, que son personas que tienen la boca seca. Bien, hoy hemos estado describiendo todo este problema de la fibromialgia, pero quiero que nos entremos ya en esta parte final del tratamiento. Vamos a hablar de la posibilidad de salir de este problema que resulta muy doloroso, pero que también tiene remedio, porque ahorita, pues, hablando con nuestra televidente, parece que está ella como resignada, como que no, esto no tiene solución. Y creo que sí que tiene solución. Creo que toda la vida tiene solución. A veces colocamos problemas, pero cuando colocamos problemas, problemas tienen soluciones. Tenemos que empezar a reprogramar nuestra mente. Si nuestra mente se dice día a día, no lo podemos hacer, no soy capaz, esto voy a sufrirlo toda la vida, pues tu mente lo cree. Porque no empezamos a crear unos pensamientos que cambian, que son diferentes para nosotros. Ahora, claro, hay necesidad de medicamentos o una terapia no farmacológica y terapia farmacológica. Pero aquí es donde tenemos todos que trabajar en grupo. Aquí debemos dejar a un lado el ego y la individualidad y empezar a trabajar como grupo. Psicoterapia, clínica del dolor, personas que saben de otras medicinas integrativas, parte de hipnosis, acupuntura. Entonces, todos nos podemos ayudar. Si algo no te sirve, te puede ayudar algo diferente. Entonces, yo creo que se puede. Sí, precisamente, Juan Camilo, vemos aquí en el tratamiento. Esas terapias, esos medicamentos, esos cambios de estilo de vida, de lo que hablábamos también ahora, lo mencionas tú, esas terapias conversacional, que es lo que establecemos con un psicoterapeuta, con un psicólogo, y esos tratamientos complementarios. Y si nos vamos a la siguiente gráfica, nos vamos a encontrar precisamente con otro tipo de cosas, como tú las mencionabas también, la acupuntura, la quiropraxia, esas terapias y los masajes. Y tú tienes algo que me lo comentabas, el tema de la hipnosis y la relajación. ¿Cómo funciona esto en un problema de fibromialgia? Claro, fíjense que es algo muy interesante y eso viene de la vida. Cuando ustedes están tensionados, ¿qué es lo contrario de estar tensionado? Relajado. Si yo por alguna razón empiezo a hacer relajación y tú te relajas, como tú sabes, te relajas de pronto en la noche, en el momento del día que tú sabes, porque ahí está sentada, ese músculo que está como un nudo, que está fibrótico, se va relajando, se vuelve blanda, se ablanda, se distiende y tú vas viendo y lo sientes que se va relajando. Y como si fuera un nudo, los nudos se van desatando. Entonces lo que hace la parte de hipnosis y relajación es tú llegar al inconsciente y simplemente, sencillamente, saludablemente, te vas sintiendo que puedes estar mejor. Que quede claro, cada terapia puede servirle a una persona. Como los medicamentos sirven a una persona, a un paciente. Otra terapia le puede ser útil a otra persona. Es como buscar lo que nos conviene a cada uno. Bueno, ahí mencionábamos algunas, acupuntura, por ejemplo, puede que a una persona le venga bien el tema de las agujas, la quiropraxia o también los masajes pueden servir, esas terapias del movimiento. Ahorita hablábamos de la hipnosis y la relajación. Pero sobre todo es pensar que las cosas tienen solución y que ese tema de la fibromialgia, si bien es cierto, es hacer un poco de conciencia, es lo que estoy entendiendo. Y creo que es el mensaje, Juan Camilo, que nos quieres dejar esta tarde en Alodoc. Sí, se ha visto que la fibromialgia tiene sentido, fíjense en que tiene sentido. La fibra, ¿qué es la fibra? Es cierto que es el músculo, se forma en el embrión del mesodermo, una capa del embrión. Pero ese mesodermo es lo que me sirve para yo caminar, para yo moverme. ¿Cuántas veces en la vida estamos anclados? No nos movemos, estamos fijos. Los invito a que empecemos a mover. Y como es la fibra, la vinculación, ¿qué pasa alrededor? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Con quién dejamos de hablar? ¿Qué está sucediendo en nuestra vida? Con eso podemos mejorar muchas cosas. Claro, ahí está el internista, el médico, el psicólogo, el psiquiatra, reumatólogo. Pero tenemos que ir un poquito más allá. Ver qué hay detrás de ese muro que a veces no somos capaces de ver. ¿Por qué motivo? Porque no queremos ver. Los invito a que nos coloquemos esas gafas que hemos tenido a veces empañadas. Limpiémoslas y les aseguro que vamos a poder ver más allá. Me encanta el mensaje que nos dejas esta tarde, Juan Camilo. Sobre todo porque hay que hacer como que eso sea una medicina como más integrativa. Cierto, claro, vamos al médico, él nos receta unas pastillas porque las necesitamos. Hay unos tratamientos a los que no se debe renunciar, obviamente, y lo que le va funcionando a cada uno. Pero sobre todo si hacemos esa sinergia, creo que podemos llegar a sentirnos mucho mejor. ¿El tema de la meditación puede ayudar? Claro. Total, mindfulness es una técnica ancestral que fue incluida en Occidente por John Kabaksim y viene, obviamente, las técnicas ancestrales del oriente, donde es respirar. Cuando se te olvida respirar, cuando se te olvida respirar, que es gratis, en ese momento, no sabes para dónde vas. Qué rico que tú de dónde estás, ahí sentado, acostado, acostada. O inclusive tú que ahorita me dijiste que no te habías bañado, que inclusive de pronto sé que te vas a bañar ahora. Entonces, claro, te sientes a respirar, tomas el aire, expiras, luego expiras y cuando vas expirando sientes que te vas calmando, te vas relajando, como tú lo sabes hacer. Y luego cuando botas el aire, botas ese dolor, botas la angustia que hay. Y así, paso a paso, te conectas con el presente porque a veces vivimos entre el pasado, que es la depresión, y el futuro, que es la ansiedad. Y aquí estamos sentaditos y hay gente que está pensando ahorita a las 10 que de pronto pueden comer algo, al que le guste un perrito, va a comer un perrito. Y obviamente eso es de que están pensando cómo hacer la comida, o por lo contrario, que van a desayunar. ¿Les ha pasado? Estoy seguro que sí. Entonces, entrémonos en el aquí y el ahora, creo que es el mensaje que nos deja el doctor Juan Camilo Botero. Agradecerte por ese mensaje que dejas hoy aquí a todos nuestros televidentes. Es centrarnos, es encontrarnos en donde estamos, dejar de pensar tanto en el pasado y en el futuro. Y pues me gusta eso que dices, que no se nos olvide respirar. Obviamente no se nos puede olvidar respirar, pero sobre todo hacer conciencia que estamos respirando y que estamos aquí, en este momento, viviendo este momento maravilloso. Muchas gracias de verdad por estar esta tarde con nosotros. No, a ustedes. Siempre bienvenido y ustedes también siempre son bienvenidos a estos espacios. Los espero nuevamente el próximo lunes a las cinco y media para que sigamos tratando temas de interés. Gracias. 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 Gracias.